pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás como estamos señores miren les quiero contar una cosita vamos a tener un tour super super bonito tengo una invitada que me han dicho mire hasta ella que va a enseñar a jantana así que yo le voy a enseñar santana y se la voy a presentar ella es 5 4 3 2 como estamos tropical pausa muy emocionada estar aquí ok señores miren vamos a probar con la amiga pao los panes es algo que si usted viene de santa ana tiene que probarlos pero no de cualquiera los panes y el chile señores no me están pagando pero señores son los más ricos y los hombres más guapos que los venden también señores así que quédense con nosotros en este tour va a estar bonito tiene expectativas sí que esto va a ser de carne bueno señores nos vamos qué rico bueno qué rico dijo aquel va así que mire vamos a probar unos panes aquí miren bien bueno y aquí son estamos dentro de la zona cultural de santana también estos volados se comen en la calle pero le voy a presentar aquí a los muñecos como estamos campeón mira te quiero presentar a una amiga con nosotros aquí su canal se llama tropical pao y tiene que probar los panes del chile así que es unos 4 me va bien agresivo y lo va a grabar ya vemos gran poder de cristo bueno él te voy a enseñar cómo se prepara un poco y un poco wow eso es nuevo chale a la carrera miren ese niño es mongolito pero mira espérame ella quería grabar esto te puedes quitar por favor necesitamos esto que la gente vea que usted guapo no 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 espérate aunque en el sur traigo sabiendo que el hombre que noticia van por qué sé que veníamos a verificar esta venta y olvito nos pusieron nerviosos, vamos a lo bueno, a lo bueno, a lo bueno eso, enseñarle como se prepara un pan, mire a ver mayonesita a gusto, mire que rico, mire, ufa, igual chilito a gusto, miren si, miren que delicioso, salsita, son más pequeños que los de Sibar, mira, si eso veo y más delgadito, pero más ricos, no es porque, a mover la colita, bueno, hoy vamos a ver que se lo coma a usted, miren, 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 así que lo voy a probar, pero, calidad, te faltó algo, el agua de Teja, venga para acá, el agua de Teja, venga, venga para acá, por aquí estamos señores, patrón, regálenme un agua de Teja, en realidad es un tamarindo pero como las tejas son son de color le decimos el agua y ya lo va a partir ahí con hielo eso combina con eso está bueno está bueno ellos quieren carne también y a tu camisa la comunidad apoyándolo sí sí y vayan y vienden tomas cinematográficas ahí está bueno yo voy a pedir uno de carne y uno para la mañana por cierto tenemos un chile que se llama el trompa de chucho trompa de chucho eso es tremendo y si con esto ya pero con el otro es eso cosas serias pues no 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 vaya a ser que si cuenta la historia de nuestro el trompa de chucho todavía está lo que yo no así si el producto si la trompa siempre lo mismo ha tenido pero yo de carne y todo verdad va a despachar lo quiero ver allá está en modo de chambre activado ahorita por aquí como estamos tan rico y aquí se sienta la gente sabe que cabe mencionar que estos panes se comen para desayuno almuerzo y cena en cualquier momento puede disfrutar de chucho gracias aquí no hay hora para comerlo me llega la pav porque es 4x4 ya ve yo si hombre 4x4 miren un dato que me ha llegado bastante que me acaba de decir nuestro amigo acá miren aquí todos tranquilitos ves aquí no que hay que quema aquí en la calle en la calle sí 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 lo disfrutas y todo y lo puedes comer desayuno almuerzo o cena ahora quiero ver la mamita y mira cómo estado bueno que no sonaba yo sabía que viene el vino me va a grabar usted hija me va a grabar voy a tratar de disfrutarlo en dos bocados crees que yo lo puedo comer uno ahí se fue hoy se va con todo híjole qué delicioso dos bocados qué rico recomendadísimo si vienen acá a Santa Ana panes de cheles panes de cheles voy a decir panes de cheles ahí está otro nivel de panes señores va a querer otro yo sí demás de él en fin deme uno pero de mortadela pero con poquito chile ¿y usted? otra de mortadela otra de mortadela ya ven aquí aquí a nivel mundial va a andar al chelo hoy sí chile y 6.12 4 dólares 4.12 4.12 4.12 4.12 5.12 5.12 5.12 6.12 5.12 yo creo que yo puedo te quiero ver como como no 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 meditamos nombre porque siempre hay una primera vez yo propongo tomarte una foto con él no te puedes ir sin la foto especial que la toma la mami ahorita baño de ahorita paul se va a llevar pero si más cargí a ello porque con un pan en la mano cortada ya ah espero que se vea el carretón si carretón miren la amiga paul ahí está 3 2 1 ahí está otra ahí está esperen más provocadora de cristo más que ya va bien bueno para mi hombre rico rico delicioso sabroso y la mamita y usted y la mami yo vi que el principio estaba remuente 12 o logro y usted igual yo creo que está rico ahora mi pregunta es ya han probado la chicha señores nos vamos a llevar a tomar chicha 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 por cierto la que si la prueban hoy y vienen otro día un otro mes es diferente porque de frutos de temporada hoy es con una fruta en diciembre era con otra y así cada mes pero es natural agresivamente delicioso pues nos vamos ya vámonos fuimos señores chale a la carrera bueno andamos lo andamos aquí señores en el mercado en el mero corazón de santana claro aquí estamos estoy mirando mira ya tengo abuel de chat con todo ah me Han dicho me han dicho si ¿Eh?